¡Hola! Somos Yuki, ¡hice veripedia! Estas son cruebas y te invitamos a escuchar Luistra Luz Casio tú eres y BTS revela cuál es su mayor sueño y esto incluye a R.M.E. los chicos de BTS se encuentran listos para lanzar V su tercer material discográfico en 2020 que representan una nueva era musical en la que trabajaron en las áreas creativas y de composición los integrantes se han adaptado muy bien a la nueva normalidad promocionando conciertos en línea que registran increíbles números y rompen récords de asistencia a través de las redes sociales los cantantes y raperos se comunicaron con sus fans y compartieron su música pero no es lo mismo sentir el cariño en vivo y en distintas ocasiones confesaron que extrañan interactuar cerca con los seguidores recientemente los idols de beat hit fueron entrevistados en el programa de inmortal songs donde revelaron algunos detalles de su proyecto con b y hablaron de su mayor sueño hay una conexión muy estrecha entre los idols y sus fans que día a día siguen los pasos importantes de sus carreras musicales así que los fans son parte esencial de bts bts le dijo al programa surcoreano inmortal songs que tenían muchas metas y sueños los músicos constantemente se ponen pruebas a conseguir y nuevas marcas suga también había explicado que uno de sus mayores sueños es tener una presentación en solitario en los premios grammy una de las ceremonias de música más grandes del mundo y con mayor renombre dentro de la industria musical también desean tener una nominación o ganar un trofeo en dicha gala namjoon se mostró un tanto nostálgico por la actual situación mundial el líder de bts reveló que uno de sus mayores anhelos de él y sus colegas es que puedan unir sus voces con los fanáticos en un concierto en vivo y presencial tener un concierto que no sea online ahora es un sueño y mino de shiny regresa del servicio militar y se vuelve tendencia las actividades de los idols masculinos del kpop se posponen debido al ingreso en el servicio militar obligatorio una responsabilidad que tienen como ciudadanos de corea del sur los fanáticos de los artistas esperan pacientemente por dos años para poder volver a ver a sus estrellas favoritas mino está de regreso el integrante de shiny ha terminado con su periodo como soldado de la marina surcoreana el rapero originario de la ciudad de incheon pasó más de 500 días formándose como un valioso soldado el artista representado por la compañía de cementer timing se enlistó el día 15 de abril del 2019 permaneciendo en el centro de entrenamiento de la marina en pohan en donde se desarrolló como un marino responsable y talentoso hoy mino fue dado de baja como soldado y regresó a casa los fanáticos del cantante están felices de tener de regreso al miembro de shiny los fans se encuentran celebrando la salida de su idol del servicio y en redes sociales están usando el hashtag mino is back para mandarle agradables mensajes de amor y apoyo algunos internautas se encuentran posteando recuerdos que tienen con mino datos momos y hasta vídeos especiales que crearon en esta ocasión tan emotiva demostrando la gran popularidad que tiene el bailarín la página web de la agrupación también celebró el regreso de mino en el sitio pues luce de color azul verdoso tonalidad característica de los cantantes y raperos las fotos de los idols tienen forma circular del perfil de mino y luce la palabra d-day confirmando que su cuenta regresiva llegó a su fin aún no hay fotos de la salida de mino quien saldrá de su base por la mañana tiempo de corea no se sabe si su alta será público o privada debido obviamente a la situación mundial mino de shiny es el último integrante del grupo en cumplir con esta responsabilidad así que la alineación está lista y completa para deleitar a sus fans con buena música oficialmente shiny is back y jimin supera a suga en estatura y revela quién es el siguiente objetivo en bts todos sabemos que los integrantes de bts son grandes amigos y su unión y compañerismo ha inspirado a army en más de una ocasión pero esto no impide a los chicos de bts que compitan entre ellos prueba de ello es la celebración de jimin en los últimos días pues logró superar a suga en una de sus competencias sorprendiendo al resto de los chicos de bts pues incluso reveló quién era su siguiente objetivo pues ellos parece que tienen una pequeña competencia la cual sin duda causó un gran impacto entre los army pues todos esperan la recuperación total de suga para saber qué hará al respecto una de las competencias más longevas de bts es sobre la estatura ya que cada año todos los integrantes se miden para saber quién es el más alto y quién ha crecido más siendo jimin uno de los que más ha avanzado tras compartir una foto donde aparece la tabla de sus estaturas y pesos se reveló que jimin logró sobrepasar a suga pues ha crecido 0.4 centímetros desde el 2019 por lo que ahora mide lo mismo que su compañero suga ahora se encuentra en un retiro temporal pues tras la cirugía de hombro necesita reposo para recuperarse pero mientras esto pasa jimin ha señalado su nuevo objetivo que es j-hope el idol bromeó diciendo que j-hope se prepare pues tras superar a suga él será el siguiente en ser superado en estatura por lo que army está al pendiente de que esto pase para ver qué más pasa en esta graciosa competencia así es como jimmy no sólo sigue yendo para arriba en cuanto a su carrera sino también en su estatura y quién sabe si las cosas siguen como van el idol podría convertirse en el integrante más alto de bts y vi tenía muchos deseos de conocer a la cantante son siongyeon vi de bts y la cantante son siongyeon abordaron una conexión inesperada en el último episodio de inmortal song vi de bts y la cantante son siongyeon abordaron una conexión inesperada en el último episodio de inmortal song en el episodio del 14 de noviembre dedicado a bts son siongyeon expresó su entusiasmo por lanzar su primer álbum completo en ocho años ella dijo lancé mi primer sencillo en eeuu y creo que el álbum se lanzará como un paquete completo el próximo año son siongyeon estaba aún más emocionada cuando el presentador kim shin jong reveló que vi había dicho que quería ver a la cantante sin embargo cuando se produjo el clip de la entrevista anterior vi había dicho realmente quiero verla al menos una vez en esta vida es una cantante que mi amigo de la ciudad está buscando ella respondió un poco decepcionada si es el amigo de la ciudad natal de vi entonces son tan importantes como vi los invitaré a mi concierto la próxima vez la ganadora de la voz corea en 2012 y vi se conocieron en 2016 son siongyeon reveló que la primera vez que conoció al idol él se declaró fan de su música por lo que ella se sintió muy honrada y agradecida e incluso intercambiaron números de teléfono la cantante ha confesado que durante un tiempo mantuvo una amistad con el integrante de bts y constantemente se mandaban mensajes y charlaban pero cuando la fama de bts explotó en todo el mundo los artistas tuvieron que distanciarse son siongyeon dijo que vi ya estaba mucho más ocupado por lo que ella no quería hacer una distracción para el idol sin embargo la cantante aún recuerda con cariño a vi y posiblemente el idol de bts también ya que sigue siendo fanático de la música de son siongyeon y j-hope mandó un mensaje a army con su nuevo álbum b en menos de 10 días los fanáticos de bts recibirán el nuevo álbum de bts la contra agresiva ya ha comenzado con las fotos y los vídeos conceptuales si bien las actividades promocionales previstas para el lanzamiento han insinuado el tono de este álbum jen arrojó más luz sobre el título y los detalles de b sin embargo el comentario que más ha emocionado en redes sociales es el de j-hope quien mandó un mensaje muy tierno a los fans pues hablando con rolling stone india el cantante de moon reveló que el título de b representa la sensación de ser jen agregó que el álbum capturó los pensamientos honestos y las emociones que los integrantes sienten en este momento al explicar el tono del álbum el cantante aseguró que vi incluye un conjunto de canciones tranquilas y relajantes que todos pueden disfrutar creo que este álbum nos dará una oportunidad de crecer más como artistas que puedan representar los tiempos actuales a través de la música agregó junto a los otros integrantes mientras tanto el cantante espera a través del próximo álbum que los oyentes puedan encontrar curación y consuelo señala que este 2020 no ha sido un año fácil y menciona que su gira mundial también recibió una paliza debido a la pandemia del corona sin embargo el septeto espera instalar al fandom a que la vida continúa a través de los muchos altibajos nos dimos cuenta de que la vida continúa y es el mensaje que queríamos transmitir a través de nuestro nuevo álbum b y suga de bts está siendo elogiado como el genio de la música por su destreza en la producción suga de bts demuestra que es un exitoso artista no sólo por su participación en pistas del grupo sino también por producir canciones para otros cantantes a diferencia de la mayoría de los grupos de idols bts es conocido por tener a sus miembros participando en su música y rara vez divergen en el trabajo en solitario el propio suga es conocido por sus muchos talentos musicales incluida la participación de pistas en escritura de letras la composición y la producción suga produjo recientemente la nueva canción de haze we don't talk together escrita y compuesta en colaboración con la propia haze la canción ocupó un lugar destacado en las listas de música en todo el mundo incluidos suecia finlandia tailandia y filipinas a muchos les encantan las pistas de haze y su voz pero muchos en el extranjero en corea aman como suga produjo la canción aún más amor fue enviado a suga por su producción en egg de iu esta no es la primera vez que produce pistas también ayudó a producir el álbum de epic high a principios de este año aunque tablo es conocido como el productor de epic high dijo que esta vez fue diferente desde que le dio su autoridad a suga suga también apareció en song request de lee zora a muchos fanáticos les encantó la canción diciendo que la mezcla del canto emocional de zora y el suave rapeo único de suga hicieron que la canción fuera adictiva al escuchar la canción dominó no sólo las listas locales sino que también ocupó el cuarto lugar en la lista de itunes top 200 singles también fue el número uno en numerosos países incluidos méxico brasil suecia y hong kong suga planea trabajar con más cantantes en el futuro si surge la oportunidad unidad